¡Ey, motero amigo! Tendrías que venir a hacer el curso conmigo, ¿eh? Quedate en casita. Hace frío, papuchi. A lo mejor es que menos necesita que yo la tienda, necesita mejor más botas. Después, el tema de la columna, porque yo sé que todo el mundo dice, no, pero tocarlo o alguien, a ver, gente, alguien que no respira y no me responde, que yo lo cacheteo y no me responde, es alguien que necesita RCP. Yo, para ser RCP, o yo, cualquiera, lo tengo que bajar y ponerlo en el piso. A mí no me importa la columna. A mí no me importa que el tipo vuelva a respirar. Se lo digo a eso porque, no, y si yo con las dudas no lo toco, mirá si queda paralítico. ¿Y si se muere? Entonces, tenés que poner a veces la balanza, aquí lo entiendo primero y después. Entonces, un poco, ¿cuándo es emergencia? ¿Cuándo es urgencia? RCP, eso es un poco. Los primeros auxilios, siempre, los primeros auxilios, aunque parezca evitar la muerte, aunque parezca bruto, pero es así. Evitar la muerte, evitar alguna complicación y poner a la mente los buenos profesionales. O sea, llamaré, acuérdense que el 107 es un servicio de emergencia en cualquier lugar del país, no solamente entre el clavo. Si yo llamo el 107, me va a atender el hospital más alcalde. O sea, que esté en cualquier lugar del país, en cualquier lugar de la rueda. A ver, ¿no se acuerda del 107? El 9-11. El 9-11 me parece que es un número que nos acordamos medio todos. Y por más que sea de policía, siempre policía, la primera pregunta que hace es ¿cuál es su emergencia? Y mi emergencia puede ser un incendio, un accidente o algo que no sabemos. Y bueno, ellos se van a encargar de llamar a lo que nosotros necesitemos. Fundamental, sapi, venimos a ver dónde estoy. ¿Para qué? Porque el servicio de emergencia llega al lugar que yo necesito que llegue. Recién estábamos hablando de si yo no tengo un desfibrilador. Bueno, lo voy a traer al servicio de emergencia. Pero si el servicio de emergencia no llega al lugar que yo estoy, entonces, ¿en qué ruta, qué altura, aproximadamente, por dónde estamos circulando? Mira, no sé, pero voy por la ruta 5 a la altura de, pasé, hace 20 minutos que pasé todavía y me encontré. Porque yo tampoco sé cuando llamo, supongamos que llamo entre medio de Trenclauco y Pellegrini. No sé si me entendió Trenclauco o entre medio de Pellegrini. Y acá estamos hablando de dos localidades o dos ciudades que las conocemos, pero cuando estemos en un lugar donde no sabemos cuál es el pueblo que viene o algo así, asegurarnos de que estamos indicándole bien. Bueno, el alcalde Trenclauco es ni que hablamos. Acá hay pendiente general de Uru, presidente de Uru, o sea, tenemos que ayer. Muy similares que yo necesito que el servicio llegue. Otra información, así es, esto, díganlo en su casa y si tienen hijos chicos o más razón. ¿Qué es lo primero que digo cuando yo llamo un servicio de emergencia? La dirección. Te estoy llamando de tal lado. Si pasa algo entre eso y el resto, que se me cayó el teléfono, que yo me desmayé y no pude seguir hablando, cualquier cosa, el servicio de emergencia que llamé por lo menos sabe la dirección. Si tienen luces suficientes, voy a decir, che, o sea, que me llamaron de tal dirección y se cortó. ¿Por qué no? ¿Por qué no mandan la ambulancia? ¿Por qué? ¿Por qué algo está pasando? ¿Me explico qué es? Es fundamental. No necesitan ni agua, ni alcohol, ni sal, ni azúcar, nada. El desmayado lo que necesita es que la irrigación sanguínea vaya más a la cabeza que a la extremidad. Así que lo ponemos de esta manera y así esperamos. Una vez que volvió el conocimiento, que como decimos, volvió el sí, lo giramos y lo ponemos de costado. ¿Por qué ponemos a alguien de costado? Y esto lo vamos a poner no solamente a graciño cuando tiene una conclusión o eso también, lo vamos a poner de costado, porque la persona de costado no se nos busca. O sea, si tiene sangrado, flema, algo en boca, va a ir para afuera. Y si yo lo pongo así de boca arriba, estoy teniendo el riesgo de que vaya mi aire y se me ahume. Así de costado no. Bueno, en conclusión de lo mismo, acuérdense muchachos en el tema de conclusiones, movimientos violentos muy fuertes, en el cual nosotros lo que tenemos, si hay alguno que sufre de epilepsia en el grupo, por favor, muchachos, miren que yo sufro de epilepsia, pues medicado, saber quién lo tiene, no tengan miedo a decirlo, porque es una enfermedad muy común, que mientras está medicado, va a tener más bien. ¿Qué pasa más de una vez? Por ahí, esa medicación o no la compré o no la tomé porque vengo bien o que yo, y me agarro de convulsión. En esa convulsión, nosotros lo que nos tenemos que asegurar es que no se golpeen. O empiezan muy violentos, con movimientos muy bruscos, por supuesto que no se golpeen todo el cuerpo, pero principalmente la cabeza. Así que le vamos a agarrar la cabeza. Muchachos, no se le va a dar vuestra la lengua y se va a ahogar. No, eso es mentira. Sí se pueden romper los dientes en esas mordidas muy fuertes, entonces intentemos poner algo blando, algo blando para que muerda. No intentemos meter los dedos, nada prometido, porque vamos a perder la cantidad de dedos que dijimos que tenga dentro de la boca, de que está convulsionando. Vamos a decir rapidito, bueno, como les dije, terminó la convulsión, lo ponemos de esta manera, ¿eh? Para que no, para que no se nos hagan. En todo lo que hay en iras, en todo lo que hay en iras, la más complicada es que sí está. A ver, capilar es la que, a ver, no sangra prácticamente nada, y es la más común en la moto, porque es la caída del raspón. El raspón es la más común. ¿Venosa o arterial? A ver, las dos son complicadas, las dos son complicadas, las dos, la dos, una va con más fuerza que la otra, por supuesto la arterial tiene la presión y el bombeo del corazón, y la venosa no. Dicen que es más, dicen, les digo porque con el surto, con el ahora, no voy a saber, me dicen, che, mirá, se graba verde, me va a decir que sí, que es más azulada y más rojiza la arterial. A ver, esta es caudalosa, esta es agachona. Bueno, cualquiera de las dos, yo tengo que intentar entenderlo. ¿Cuál es el tratamiento para una herida presión directa? O sea, lo lavo, tapo con algo y aprieto con fuerza. Yo tengo que tratar de comprimir con fuerza, ¿para qué? Es para que, a ver, esa manguera que está saliendo agua, yo la prendo y después salí. Bueno, esta estrella, esta vena que está roca, yo la comprimo hasta que deje de salir. No me da la opción de comprimir, y es en las extremidades, uso torniquete. Si pueden llevarlo siempre, estos torniquetes tácticos. Si lo pueden tener dentro de la mochila, le solucionan cualquier tipo de hemorragia que tenga en enfermedades. O en la suegra acá, me dijeron, no sé si es. Pero bueno, a ver, muchachos, pueden llegar a encontrar, de acuerdo a la cantidad de tiempo que está el torniquete puesto, puede correr riesgo de amputación, después, en el codo o en la rodilla. ¿Por qué? Porque ahí por más que amistemos, por más que comprimimos, nunca vamos a cerrar el caudal. El torniquete lo tengo que hacer camino intermedio entre la herida y el corazón. Entonces, yo tengo una herida acá, y bueno, a lo mejor lo hago acá. Si no lo puedo hacer acá, cerca de la herida, lo hago más arriba. Pero no lo escodo. Una vez que comprimo, me tengo que tomar el trabajito, decir, che, muchachos, mirá, lo puse el torniquete y ya está loco. Ahora, cuando me cae servicio de emergencia, mirá, hace tanto que está con un torniquete puesto. Fijo, sin arrojar. Y ellos lo empiezan a tratar. ¿Me explico bien qué es esto? Si lo dejo clavado, y porque no está sangrando, dejarlo clavado. O por ahí puedo agarrar, y entre el pedalín meterle un trapo o algo y tapar la hemorragia, lo dejo así. Pero con el pedalín metido entre el pie. Sí, 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 con el pedalín. A ver, les cuento, no con una moto, sino algo real, que sucedió en Tres Lomas, hace unos años atrás, un muchacho en una obra de construcción iba retrocediendo, se cae, y cuando cae así, se clavó, los dijeros que quedan, para la columna, en la obra, bueno, de acá para acá arriba. A ver, yo siempre digo, cuando hay desgracia no hay suerte, porque si hay desgracia, desgracia, también lo paremos, o sea, desgracia con suerte, que no pase nada. Pero dentro de esa desgracia, hay algunas suertes que son, por ejemplo, que no le tocó ninguna vez ninguna arteria, que pasó de leche. Nosotros tenemos una arteria acá, que en un minuto, se aloja toda la sangre del cuerpo. Bueno, no tocó nada. ¿Sabés qué hicieron los compañeros de laburo con una moladora? Cortaron el fierro, y así, al hospital. A ver, yo tenía la foto de él, se sacó selfie, con el fierro clavado. Se iba a la cristal, de tres locos, como no había un cirujano, analgésico, calmante, ambulancia, a Bahía. Recién le sacaron el hierro en un quirófano en Bahía. Bueno, yo no te puedo asegurar, que si vos le sacás la foto de encima, y le sacás el pedalín desde metido dentro de las piernas, no vas a destapar ahí. Yo lo que te digo es que, intentés hacer todo lo posible para que quede como está. si vos ves que no está surgiendo una borraja, o que si está surgiendo una borraja, vas a tener que lo sacás, y el torriquete, y listo. ¿Me entendés? ¿Me explico bien? Porque, a ver, le vuelvo a repetir lo que le dije cuando arrancamos, van a tener la mano, no van a llamar a la red. A ver, nos salen diez votos, y che, una lleva una tabla, otra lleva el cuello, nada, yo sé, lo menos posible, cosa que empiece menos. A ver, si ese botiquín chiquitito con una venda, y eso, estaría bueno, porque después vemos con qué lo inmovilizamos, si necesitamos inmovilizar a ella. Con una venda, se lo inquece. Hace todo lo inquece, hace un montón de cosas. Está lindo el troncador, Hace todo lo inquece. ¿Me explico bien, gente? A ver, yo les puedo tirar pautas, ustedes van a encontrar soluciones después. No. Pero lo tuyo está muy bueno, porque lo mío sería casi un asesario. no. Muchachos, a ver, primero el principal. Es más difícil que haya un hemorragio muy grande en la zona esta, porque las arterias principales van a brazos, a piernas. ¿Puede haber eco? Puede haber eco. ¿Con qué lo vamos a intentar parar? Con presión. ¿Qué pasa cuando la herida es tan importante que hay viscera afuera? Bueno, tapamos, con un paño, o con una toalla con algo húmedo y no tocamos. No es que empujamos para meterla adentro, para acomodar, nada. ¿Eh? Este hemorragio no sale. ¿Y sangre es lo que te hay que sangrar? Eh, no. Tenés que intentar detener la hemorragia. Pero la única manera que va a tener es con presión. Y si hay un viserado, o sea, si hay viserado afuera, es raro que te haya un sangrado muy profundo. Es raro, pero no una zona de que provee una borraja muy grande. Pero si ese corte va a generar una borraja, va a tener que intentar detenerlo, pero lo importante también es taparlo con algún baño o algo húmedo ¿para qué? A ver, eso después en un quirófano tiene que lavarse el botón y el botón para que se contaminan. Exacto. ¿Eh? El borraja nasal a la inversa de como nos enseñamos toda la vida. Porque todo el día me quiero tirar la cabeza para atrás y... Sí. Gente, si yo tiro la cabeza para atrás, abro el vía aire. Si yo abro así y abro el vía aire, le estoy dando opción al sangrado a que vaya vía aérea. Cuando el aire se coagula, me ahogo con algo tan pavo como una borraja nasal. Entonces la cabeza hacia adelante, comprimo, suelto, veo si sigue, si no sigue, perfecto, y si sigue, vuelvo a comprimir hasta que deje de pasar. Pero nunca la cabeza hace el tramo porque le doy opción a que nos ahuguemos. Esta fue la moto. Para todo tipo la quemadura, a ver, la quemadura, la quemadura todas arrancan en el primer grado. Todas, a no ser que sea de la explosión. Si no, todas las quemaduras arrancan en el primer grado. Ese primer grado es donde primera capa de la piel. si yo la dejo pasa de grado a segundo. En segundo, ¿qué hace? Otra capa más de piel para adentro. Si yo la dejo, sigue al tercero. ¿Dónde llega? Al cual suena. Quiero. Sigue, hermano. Repelos caseros. Cualquier cantidad. Ninguno sirve. Este debe ser el más común, ¿cierto? Este es el momento. Si no lo no usaron, han escuchado que lo usaron, seguro. ¿Tomate? ¿Qué hace la patria? Sí, Tomate. A ver, esto está todo buscado. Puse, ¿viste? Gugliel, che, remedio casero para que no duran. ¡Frooo! Aparece. Y elegí más o menos el culo como el culo. Pero me reía porque el huevo, el huevo lo da en las tres versiones. ¿Claro solo, yema solo o tolvo? No, tolvo. No hay problema. Este, no. Este creo que es más común. ¿Quién no se puso? El pequeño, el pequeño. No va a estar complicados si no hay que dejarlo. Sí, sí. Bueno, pues va a llevar un pidón con agua. Este, o a ver, ¿dónde va a ser la bicondura? ¿Puede la estación de servicio? ¿Viste así? ¿Viste la moto? Entonces ahí va a tener la camilla. Dame la opción, boludo, si no, no. A ver, sigue haciéndolo, ¿sabos? Vamos a, vamos a... Sí, el acero se quema. Sí, también. A ese no le puede echar algo, pero eso no lo cambia. Sí, ¿no se ha hecho? La, la, la pequeña trampa de esto está en la cantidad de tiempo. Sí. O sea, no es que lo mojo y me lo veis y listo. No, 20 minutos, media hora, o de acuerdo como sea de grande la quemadura, una hora también. Y aunque sea más profunda, igual. No, es que no va a llegar a más profunda. O que no hay algún primero. la quemadura. No, pero en el momento que voy a actuar ya puede ser que esté en grado 2. No, pero que esto es un primer auxilio. Los primeros auxilios son una acción inmediata. Todo el tiempo que vos tardés en no actuar, en no refrescar, la temperatura, la quemadura va a estar adentro. entonces, vos lo vas a refrescar, no llegaste a tiempo, igual la vas a detener, no va a llegar al tercero, ¿qué va a ser a la acción? Se va a apoyar. Pero no va a llegar, digamos, a un espesor tan grande de quemar varias campas. ¿Esa agua le quería agregar hielo? O de, pero no hielo derecho a la oreja. No, es agua de la canilla. Agua natural, agua fresca. Le vuelvo a repetir, la ciencia, digamos, está en cuánto tiempo, bastante tiempo. Le digo porque, ¿se acuerdan de Adrián Prieto? Sí. Adrián, se le había roto el California y había puesto tungo eléctrico. Y entonces, para no esperar cosas que hacían, calentaba la olla y se lo echaba en una de esas echadas, se le vino la olla para atrás, se bañó de agua y piel. Andábamos juntos en esto, sabía de esto, ¿qué hizo? Se fue afuera, a la panquera, y yo, en esta época, empezó a temblar como un loco, ¿cuánto? Claro, ¿cuánto se echó agua? Se echó agua a diez minutos, no aguantó el frío, ¿viste? De afuera. Entonces, se metió para adentro, listo. Al rato no aguantaba el verdor, porque no alcanzó a enfriarlo, siguió quemando. Bueno, estuvo como veinte días yendo al hospital, y al hospital. Pero eso, la azul, lo vendaban y volvieron a pasar. Hasta que un día se cansó de ir, se sacó todo, se lavó y se quedaba que se secara, que se olí. no fue más, pero sufrió afuera. Sufrió como un loco por no poder que había llegado con la manguera afuera. Ya tengo esa época, era así, invierno. Gente, empezó a, casi pasó a hipotermia, el problema. Pero bueno, muchachos, el tema es ir con agua. Eguince, todo esto, bueno, te bajás, te guisás. A ver, por supuesto, lo primero que evitar es seguir de pie, eso. Y a ver si lo tengo acá. Sí. Comprimo o contengo algunas analgésicas como para el dolor, aplico frío y elevo. Eso es lo que tengo que hacer yo para tratar a alguien que se esquinzo. El tema de la ilusión, que sería esta, codos, rodillas, hombro. Gente, nosotros lo que tenemos que hacer es movilizar. Si no tenemos un eco, el problema no se, el problema no se, el problema no es mío. Un trapo o algo, lo que tenga. Ahora, yo me luce el codo y me quedó la mano así. Pero, ¿qué voy a hacer yo con la persona? ¿Le voy a llevar la mano contra el cuerpo en esta posición? No se lo voy a acomodar. Porque si yo se lo acomodo, corro riesgo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Se lo llevo contra el cuerpo, una vez que lo tengo ahí contra el cuerpo, lo ataré, no sé, con cinta de balada, no sé con qué. Acá, acá. Problema, ya le digo, problema a ustedes. Pero llevamos a inmovilizar. Que eso no se mueva más. Que quede en la posición en la que quedó. Una rinda. Menos, intentar acomodarse a la fractura, no importa de la característica que sea, lo único que nos importaría es si esa fractura produce una hemorragia. Si esa fractura produce una hemorragia, ¿qué tengo que hacer? No sé qué. Primero la hemorragia. ¿No? ¿Eh? El profesor se escuchó el ruido y el grito. Cuando salimos corriendo para el lado donde estaba el nene, la pierna recta el pie caído. ¿Ya? Fractura de tibia el pernés al rato. Por supuesto, barco suplente de aquí en el club de acá. ¿Qué tenemos? Nada. Así que nosotros ¿qué teníamos? Nada. Arrancamos, sí. Arrancamos. ¿Qué hice? ¿Qué hice yo? Verdaderamente no me importó lo que hacían los otros. Lo que yo hice fue las manos mías contra la pierna del nene y me quedé en el pie. No se movió más. La pierna esa no se movió más. Por supuesto que vino otro lo agarró a él, lo calmaban, se llamó la ambulancia, entró la mamá, entró el papá, bueno, todo eso. Lo mío era la pierna y yo. ¿Y con el pie? Nada. cuando llega la ambulancia una tablilla contra el... no voy a decir el pato pero la cancha jejea como mucho pato no tenía. Así en diagonal que agarró el pie y la pierna. Otra arriba, encitamos, cuando lo pudimos levantar un putito todos juntos, metimos otra tablilla más grande, terminamos de encitar, arriba de la camilla y atrás quedamos. Cuando llegó acá, así como estaba, encitado, entabillado, pasó por rayos al quirófano, el médico le dijo que gracias a que no se había movido no se portó un cartílago de crecimiento que acompaña, junto con el calote Aquiles, va un cartílago de crecimiento que acompañante de crecimiento al pie. Y movilizó el curvo como aquello y movilizó el curvo. ¿Con qué? Y bueno, ya va a estar el problema usted con lo que encuentre, con lo que tenga o con la nueva nota que llegue la ambulancia. No tenemos el momento. No tenemos otra solución. Ahora, sufrió un golpe, sufrió un golpe, que yo, todo mi chiquito se hizo, se puede haber hecho abajo la columna, no sé qué fractura no tiene, pero con el golpe, como cayó o qué se va a dar. Bueno, trato de ponerlo de esta manera. La cabeza, cuello y tronco todo en la misma línea. Todo derechito. Que no haya esto, que no se muestra. Está derecho. ¿Eh? Está derecho. Sí, está derecho. No está derecho, no lo voy a poner. Acá, ¿cómo está? No, no, no toca, no toca nada. Si está, si cae, si cae, si lo pusiste, 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 si lo pusiste. A ver, vamos a hacer una escala de prioridad. Si el casco tiene, nos trae alguna combinación. Si no, es una emergencia. O, o sea, ¿alguno de un moti tiene casco? ¿Acá? Sí, yo lo tengo acá, pero es abierto. ¿Eh? Es abierto. Alguno que sea un poquito más cerrado. Bueno, a ver, pero a ver, muchachos, el casco, el casco se saca entre dos personas. El casco se saca entre dos personas. Porque si yo lo saco solo, cuando hago así, hace esto en la cabeza. ¿Me explico? No, porque aparte tengo el empezor del casco y la cabeza. Yo lo saco, entonces se cae la cabeza. Cuando yo lo saco, se cae. O sea, entonces, ahí ya tiene un movimiento. Entonces, entonces, si podéis, lo saca. hay un chiste muy viejo entre todos. Sostiene, sostiene con las manos en la cabeza. Cuando el que está de frente sostiene las manos con la cabeza, recién ahí, el de atrás, saca el casco. Entonces, después ponemos el cuello, ponemos todo. El que agarró la cabeza de la persona de acá adelante, no lo suelta hasta que no está puesto el cuello. Entonces, por eso, está bueno no sacarlo el casco. Nada. Es complicado. Porque para sacar el casco, ya tiene que tener un cuello en la mano para ponérselo. Y aparte, no es casi que tiene tres personas. No, porque empezaste. Y después se te hace esto así. No, no, porque vos lo tenés que tener agarrado para evitar eso. Cuando vos lo tenés agarrado de los costados, vos lo metés la bola acá, entre el casco. Cuando vos lo tenés agarrado, ahí es donde vos tenés que hacer fuerza hacia arriba, digamos, para que la cabeza no haga eso. Puedes decir eso. ¿Algún mente? Esto es una mujer, una mujer, una mujer sencilla. Voy a agarrar a mi compañero de ruta. Fíjate que ahí en el bolso hay un viejo de naranja. ¿Naranja? Naranja, naranja. Y lo primero que voy a hacer es a ver si me lo puedo sacar. O sea, se va a llevar la mano acá, se va a empezar a poder morado. Si alguien me dice estoy abogado, todavía no está abogado, porque si habla está entrando aire. Tampoco voy a ser tan hipoculta y decir, ahogate en el codo porque yo aprendí a desahogar cuando ya está abogado. Cuando ya está abogado. A mi descamino no vale. No. No. O sea, a ver, nos vamos a incitar a que tosa, a que haga una fuerza como para hacer un cómic con arcada y lo puedo poner en esta posición. Si. Le tengo gana, le doy golpe en el centro de la espalda a la altura de los músculos. Si esa maniobra no hace que pulse lo que tenía tratado, paso directamente a lo que es la maniobra de él. La maniobra de él es una maniobra muy sencilla. Yo lo voy a hacer, tengo que estar así. Todavía la persona está consciente. O sea, todavía está consciente. Está abogado, pero está consciente. Yo te voy a intentar hacerlo esto con rapidez para que no pierda conocimiento se me desmaneja y se me cae el piso. Entonces, todavía lo voy a hacer parar así y yo atrás de él lo voy a parar así. ¿Para qué? Porque si yo me pongo en cuenta cuando hago la maniobra me voy a quedar los dos de atrás. Yo me tengo que afirmar bien porque es una maniobra violenta. Pongo la mano así, lo abrazo desde atrás a la altura de la boca del estombo. A la altura de la boca del estombo. Cuando termina el estombo un cachito más abajo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Con fuerza? Dos, tres veces. Las veces que sean necesarias para que larguen lo que tiene que garantar. Hacia adelante. Lo va a largar, lo va a estombo. La posición de la persona va a agarrar. La posición de la persona es como que está ahí está acá y yo hago esto. ¿Con fuerza? ¿Por qué la mano así? Porque esto acá es como que... A ver. Si vos probás y que haces fuerza acá es como... ¿Qué? ¿Aplicar el espacio dentro? Exacto. ¿Eh? Sí, claro. El año pasado fui a una panilla, ¿viste? Y... había un muchacho un poco más grande como... más grandioso. Sí. Imposible de arrasar. No, no, no. Vas a ver la duda. Y el loco estaba comiendo y cortó un cacho de carne y yo estaba sentado a un lado. Y cuando se mete la carne le agarró epilepsia. Ah. Entonces se ahogó con la carne y empezó... se levantó. Porque se dio cuenta ahí. Y cuando se agarró el ataque de epilepsia como que se apagó y se cayó. Y... los dedos únicamente si nosotros el tipo es así y lo estamos viendo. Claro, claro. Si no, no le metemos los dedos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le metemos los dedos para tratar de agarrar el bloque corremos un riesgo más grande que es el de empujarlo más y dificultar después la maniobra del rey. Lo que pasa es que éste estaba reinglado a hacer el huevo que se le había hecho a Casper se le salió para afuera un globo así pero el labio lo tenía así de ancho y estaba impresionante como se le había puesto la cabeza impresionante. La manera de desahogar a un bebé lo agarrás de la cabeza y apoyás el cuerpo así uno, dos, tres, cuatro, cinco y lo da vuelta dos dedos centro del pecho uno, dos, tres, cuatro, cinco así las veces que sean necesarias hasta que si después de cinco o seis veces no reacciona el bebé como te muestra que reacciona se le hará llorar si después si no se viene así no reacciona tiene que arrancar un masaje también que son dos dedos centro del pecho bien firme en el brazo y arrancar treinta compresiones alrededor de dos o cuatro centímetros de profundidad ¿Para eso es policial? Sí, pero no se da con esto porque es mucho más fácil sacar un paro para arriba con un bebé que un adulto por ¿por qué en el marco? ¿eh? la vacación de una que sí, porque aparte la causa número uno del paro cardíaco mirá como se te va apreté en el bolsillo la causa la causa número uno la causa número uno del paro cardíaco en los bebés es la O y en los adultos es la friabilización entonces es más fácil de sacarlo gente hasta ahí hicimos todo lo que era bueno algunos primeros auxilios yo después aparte aparte del pago en este le voy a pasar todo lo que que tengo para no generar más tiempo hoy pero para que ustedes lo vean porque son muchas imágenes que es todo de inmovilización y traslado como como trasladar a una persona digamos como de caballito hasta en una camilla precaria como armar una camilla y tal vez bueno eso se lo paso después cuando te paso este te paso el otro y lo y lo vemos o si hay tiempo lo vemos pero no sé si 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 antes de decirle o de encontrar cómo se hace la maniobra déjenme mostrarle algunos datos para la importancia de la causa más frecuente es según la organización mundial de la salud la causa más frecuente del paro paníaco en adultos es la fibrilación ventricular y en pediátrico la causa respiratoria o a boca la supervivencia por medio del paro paníaco fuera del hospital 6,4% ¿qué significaba eso? de cada 100 personas que sufren un paro cardíaco fuera del ámbito del hospital se salvan 6 de cada 100 personas que sufren un paro cardíaco fuera del hospital o sea en la biopública en la casa en el trabajo fuera de la atención hospitalaria en promedio en el mundo se salvan 6 si esa persona son atendidas con RCP y un defibrilador entre un 49 y un 74% está el porcentaje de personas que se salvan o sea fíjense la importancia la importancia la importancia me costó año año y no sé si o bueno dejé de estar en el ámbito de emergencia estoy llamando el instructor dejé de salir a la calle a laburar la gente se muere no se nos muere ¿entienden la diferencia? sí yo lo atendí no se me murió me murió porque se tenía que morir yo hice todo lo que estaba a mi en el cáncer todo lo que yo sabía y esa persona igual se hacía le digo un puesto horrible pues le contaba que estuve internado en la unidad coronaria y me tocó vivir que estaba con los míos y se murió ¿no? hace un mes pasó un caso intrinquilado que se se transformó de la distancia de todo ¿no? no lo puedo hacer arrancar yo por masaje cardíaco después de 5 veces 30 compresiones me da la posibilidad de que otra descarga y en esa descarga o en segunda descarga puede ser que arranque si el corazón está con paro cardíaco por completo yo con mis manos quizás no puedo hacer arrancar de vuelta pero si está frivolando no lo voy a poder hacer arrancar necesito que venga ese desfrivilado ¿y eso me doy cuenta por...? no me voy a dar cuenta no me voy a dar cuenta yo yo ¿un médico se va a dar cuenta? sí yo te estoy estoy hablando a a nosotros que no somos nada que no entendemos y en ese caso que sigo sigo yo sigo pero me explique bien la diferencia ahora ¿cuál es el problema del infarto? el infarto es un problema circulatorio se rompió alguna parte del sistema circulatorio y expulsó la sangre en el exterior del cuerpo entonces yo me puedo tirar de cabeza y hacerle compresiones que no no tiene sangre el sistema para bombear está desparrogado del cuerpo a ver ¿lo voy a salvar? no ni yo ni 10 meses por la hora claro eso es un impacto claro entonces pregunta tú ya no voy a estar preguntame otra vez o como después no se va a dar cuenta ya vos se te cayó la piel porque te quemaste y volvió piel nueva la célula del cerebro la que se pierde se pierde no se recupera no se recupera con nada entonces ahí está después cuando decís mirá yo llegué y lo encontré tirado ¿cuánto hace? primero que no sé diferente está ché mirá yo voy segundo ¿qué hice? arranqué con RCP o me fui a buscar uno que sabía hacerlo o salía a los clientes pidiendo ayuda bueno todo ese tiempo ponéle que tardé 3 minutos y vino alguien o vos y arrancándose en esos 3 minutos alguna secuela le va a quedar o habla o movimiento o algo ¿por qué? porque yo voy a lograr que el corazón arranque de vuelta pero arranque en un cerebro que alguna secuela le quedó porque estuvo 3 minutos y le voy a hacer ese mismo pasados los 6 minutos algunos dicen 10 pero yo prefiero a Chicago que dicen entre 6 y 10 minutos yo prefiero decirse 6 pasados los 6 minutos es muerte cerebral entonces yo llegué a los 10 minutos ¿puedo hacer arrancar el corazón ese? sí pero en una persona que ya tiene muerte cerebral no me sirve para nada entonces cuando vos no sabés si vos no sabés cuánto tiempo hace vos tendrías a hacerlo le vuelvo a repetir gente ¿cuándo yo voy a hacer el RCP? cuando encuentro a alguien que no respira y no me responde la organización que usted tiene de hacerlo eso lo achicó si usted alguna vez hace años hicieron un curso o algo o alguna charla de este tipo le decían que había que tomar el pulso que había que escuchar que había que hacían un montón de cosas ¿qué decía la gente? no sé si no lo puede hacer che y si le hago mal entonces ¿qué hizo? empezó a la chica bueno a nosotros a los instructores gente para el común de la gente es no respira no responde el no responde puede ser no me responde en tres versiones digamos al habla al sacudón o al dolor le clavo mi dedo acá en el oso si no me responde a eso y yo noto que el pecho no se hirve o no respira alguien necesita RCP ¿vieron el juicio de los rugby? sí que en un momento desviaron la atención y la pusieron en una chica que le había hecho RCP bueno ¿qué dijo la chica? dice un curso con la Cruz Roja tengo una certificación hecha con la Cruz Roja este chico no respondía y no me respondía yo hice RCP listo si vuelvo para atrás que hoy lo pasé de largo y ustedes lo van a ver después hay una ley la 27159 que dice que todo aquel que obre dentro de lo que la ley dice la ley de muerte súbita se hizo en el 2015 se reglamentó en el 2028 esa ley dice en el artículo 11 todo aquel que obre dentro de lo que la ley no tiene la ley que te pide que sepa hacer la resumente está excepto de ser juzgado civil y penalmente no tiene miedo a nada no en la jerga de bomberos el peor bombero que hay que no tiene miedo a nada ¿por qué? porque es peligrosísimo entonces tampoco es bueno que se quede paralizado o sea tenés que tener un miedo que te haga prudente esa es la idea un poco la idea cuando yo encuentro a alguien en las circunstancias que hoy veíamos lo primero que tengo que hacer es llamar a servicio de emergencia acá vamos a dividir en si estoy solo o estoy con un grupo o estoy con otro si estoy solo llamo perdón estamos hablando de un adulto sufrió un paro un adulto el bebé es diferente sufrió un paro un adulto a partir de qué edad de una edad que yo no lo puedo tener en el brazo ¿estoy solo? el primer el agua de la cadena es llamo al servicio de emergencia ¿qué le voy a decir a ese servicio de emergencia? mirá es una persona aparentemente en paro yo voy a comenzar con un RCP necesito por supuesto le dije la dirección lo orienté ¿cuánto puedo perder en eso? 20 segundos 30 segundos ¿eh? no es tiempo perdido sino que yo solo no voy a poder acercarlo si está frivolando no voy a poder sacar lo por si está en paro con el paro si somos dos les pido la torrella ¿cuál es lo que yo arranco? automáticamente 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 llamar como sea de la manera que sea tengo que llamar porque le vuelvo a repetir solo a un adulto no sé si lo voy a poder sacar ¿eh? una vez que llame ahora vamos a ver como arrancamos lo posicionamos y armamos la maniobra una vez que yo llame a este bicho para reto gente si no está en el piso si no está en el piso lo pongo en el piso ¿por qué? supongamos que el tío no quiero decir ni abuelo en el alto que el tío tuvo un paro de acuerdos en la cama cuando yo comprimo en la cama el cuerpo de la persona va a ser así y nunca le veo nunca le veo hundir el pecho y yo lo que necesito es hundirlo en el pecho ¿para qué? para que el corazón que está debajo de terror y cosquilla se comprima y bombee si yo no hundo el pecho el corazón no se va a comprimir nunca yo necesito que se comprima el corazón entonces si está en algo blando en la cama en un sillón lo bajo el piso lo mismo que si está en un auto si está en un auto yo no puedo hacer el resumen contra el asiento lo bajo el piso una vez lo bajo el piso me voy a arrodillar la B y lo todo no pidan el piso gente yo me voy a acomodar al lado de ahí si voy a intentar que la cabeza quede la cabeza quede tirada un cachito para atrás porque al estar la cabeza tirada un poquito para atrás yo sé que vía N está abierta talón de la palma de mi mano abri ¿a dónde va? centro del pecho el centro del pecho donde es para esta maniobra una cruz imaginaria entre la cecilla y el esternón a la abuela calculele un poco más arriba talón talón de la palma de mi mano abri la otra la entrecruzo muchachos esta maniobra sirve puede servir cinco minutos ¿por qué? porque yo tengo que bajar el pecho de esta persona alrededor de seis centímetros entonces yo ¿qué tengo que hacer? trabar los codos y tirar mi cuerpo encima ¿por qué se cae? no va a ver mejor ¿no? yo lo que tengo que hacer es tirar mi cuerpo encima ¿para qué? para hacer esta maniobra no está ¿a qué velocidad? dos por segundo tac, 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 tac comprimo cinco o seis centímetros y vuelvo hacia arriba a los mismos ¿por qué? porque yo tengo que dar un tiempo en el corazón a bombear y a tomar sangre a bombear y a tomar sangre ¿cuántos segundos le viene? dos por segundo muchachos yo lo hago así ¿eh? ¿el lado arriba del otro? muchachos lo hago así no les prendo nunca las manos del cuerpo uno y un suelto uno y suelto ¿puedo intentar a ver? a ver si lo puedo no, no, sí, sí ahora suelto a ver todo el que quiera les voy a les voy a disipar algo este es un muñeco durísimo buenas noches el cuerpo humano el cuerpo humano en un video para mí es un poquito más blando que esto a ver yo arranqué ¿cuándo paró? cuando llegó a ver tengo dos o tres opciones el tipo arrancó a respirar de vuelta porque era un paro y yo lo saqué no le voy a hacer lo que se dijo justo a seguir ¿se acuerdan de lo del desmago? todo eso lo ponemos acostado ¿y qué me quedo observando? que no vuelvo a entrar en paro una persona que estuvo en paro puede volver a entrar entonces me quedo observando que siga respirando esa es la primera la primera diferencia que puedo dejar de hacer segunda opción que puedo dejar de hacer llegó la pulencia pero no cuando llegó allá cuando están acá al lado mío y ahora yo voy a sacar el equipo que es un desfibrilador para que vean cómo se pone porque si si acá en este lugar hubiese un desfibrilador yo no me voy a buscarlo yo mando a uno pero lo voy a buscar yo me quedo haciendo el RCP o sea el RCP es continuo no para nunca no para nunca es más viene el equipo de emergencia llega el equipo de emergencia yo hago así me dicen vamos a poner los parches ¿listo? saco así ponlo en el primer parche me tiro y sigo vamos a poner el segundo parche ¿listo? saco así ponlo en el segundo parche y me tiro en ese caso si ya está del equipo de emergencia te pueden correr a vos y el equipo de emergencia no te van a correr y si te corren a vos es porque viene uno que va a hacer el RCP mientras van a armar y si te corren y no hacen el RCP es porque no salgo o sea la verdad es correcto así ¿cuánto dejo yo? ¿cuánto dejo de tocarlo? cuando el equipo el defibrilador me dice no toque la víctima ¿por qué el equipo me dice no toque la víctima? porque el equipo hace un electrocardiograma a esa persona y si yo lo estoy tocando va a detectar que mi corazón está funcionando bien y no le va a hacer la descarga o sea se bloquea el equipo y no le va a hacer la descarga entonces el equipo me pide que no lo toque y ahora vemos que ahí puede haber dos versiones del equipo uno que son automáticos y otro que son semi-automáticos no toque la víctima no lo tocamos hizo el de dentro detectó que está en paro que está que está vamos a decir que detectó que está frivolando me va a volver a repetir no toque a la víctima y ahí me advierte no es que me lo pide me advierte ¿por qué? porque si automático a los 5 segundos hace una descarga eléctrica que si yo lo estoy tocando va a detener la frivolación del corazón este y el mío entonces ¿qué me va a decir el equipo? continúe con el masaje cardíaco ¿por qué? porque ya lo detuvo y ahora a mí me da la posibilidad de arrancar con el masaje cardíaco y hacer que este corazón arranque si yo después de 5 veces 30 no logro hacerlo arrancar ¿qué puedo hacer? tac una nueva descarga lo hago a hacer el masaje al mismo ritmo que el primero al mismo ritmo que el primero es más el desfibrilador ahora se lo voy a mostrar con el desfibrilador de práctica el desfibrilador te tira el ritmo tac tac hace el desfibrilador para que vos vayas al ritmo del desfibrilador para mostrar cuando ustedes anden la tapa del desfibrilador se van a encontrar correcto así a ver sacamos y tiramos sacamos sacamos y tiramos esto está conectado al desfibrilador los parches vienen con un dibujo que me dice donde los tengo que pegar parches para adultos vamos a suponer que yo estos parches los pego acá yo tengo en muestra dos juegos porque tengo un juego para adultos y un juego para pediátricos los parches para adultos va uno acá y otro acá los parches para pediátricos van uno en el centro del pecho otro en el centro del pecho y son más chicos el parche para adultos sirve para pediátricos el de pediátricos no sirve para chicos gente desfibrilador si ¿escucharon? coloque parches del cuerpo desnudo del paciente y un de conector ¿escucharon? bueno coloque parches del cuerpo desnudo del paciente y un de conector coloque parches en el cuerpo desnudo del paciente además de desnudo perfectamente seco si yo lo saqué de una pileta de alguna de algo lo tengo que secar bien lo borre la batería del hueso si no están los dos perfectos no arranca bueno, esto si no está los dos perches bien pegados no van a limpo y ahora pulse motor de descarga pulse motor de descarga este no es automático este tengo que pulsar yo descarga administrada inicio RCP descarga administrada inicio RCP estaba fribilando lo detuvo el corazón y ahora me da el mismo de RCP para que yo siga bueno, muchas gracias gracias Nico por la charla fue espectacular realmente ojalá nunca tenga que efectuar primeros auxilios pero en el caso que tuviera tu instrucción fue brillante así que bueno, muchas gracias por dejarme estar a Diego Fernández que fue uno de los que organizó y a Charlie que me avisó si no, no no me iba a enterar nunca así que fue muy productivo esto ¿eh? uno sube un poco de de todo diríamos pero bueno si te interesa miralo y si no te interesa el problema tuyo bueno un abrazo mis queridos adiós gracias gracias